San Pancho Noticias La noche de este miércoles 18 de marzo trascendió el fallecimiento del primer mexicano por el coronavirus COVID-19. De acuerdo con fuentes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la tarde del miércoles falleció un hombre de 41 años de edad diagnosticado con COVID-19. En tanto, el diario La Jornada detalló que la víctima mortal se trata de un hombre que no tiene antecedentes de viaje a ninguno de los países donde circula el virus. Asimismo, el medio de comunicación reveló que hay otra persona grave con COVID-19, internada en un hospital privado, que presuntamente el fin de semana pasado acudió al Festival Vive Latino en la Ciudad de México. Suscríbete ahora, a nuestras redes sociales, para estar informado de los acontecimientos de los pueblos del Rincón. San Pancho Noticias.